¿Cómo te sientes con esta decisión? Claro, sí, porque ya es mucho desgaste. Pero bueno, estamos a lo que digan aquí las autoridades y pues aquí estaremos en día. Y te han atacado mucho. Cuando a una mamá le sale el león, ¿qué sientes en una expresión? Pues mira, por supuesto, yo digo, bueno, que se metan conmigo, pues bueno, no me conocen a final de cuentas, ¿no? Pero que se metan con tu hija, con la credibilidad de tu hija, ahí sí, como dices, me sale el león a la mamá que lo dices. Pero bueno, a final de cuentas, mira, sabemos, mi niño y yo, tenemos mucha tranquilidad y mucha paz, porque sabemos que ahí lo somos. Y sabemos que al final nos vamos a mostrar la verdad, ¿no? Estamos tomando terapia, nos decía Alex. Sí, 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 seguimos desde que nosotros estamos con terapias, estamos con psiquiatras, con psicólogos. Y son los que nos han ayudado a asimilar mucho todo el proceso, los que nos han ayudado a entender los ataques que hemos tenido y demás. Entonces, tratamos de llevarlo tranquilas. Entonces, vamos, vamos fuerte. Dentro de esta vorágine de dónde sacar fuerza, Jimmy, de dónde agarrarse cuando eres el apoyo de tu hija, pero tu hija es tu apoyo. Sí, 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 es impresionante. De verdad, se los digo, es una niña sumamente fuerte, una niña muy inteligente, muy madura, que me ha enseñado, ella también me ha llevado a su mamita, a llevar este proceso también. Sí, sí. Entonces, pues voy con ella, que es mi maestra. Yo también trato de ser fuerte, de repente, vamos, porque tú no vas, y lloras, y trato de ir a conmenea, ¿verdad? Ahí estás, ahí estás. Cuando ella no está. Pero bueno, vamos, vamos fuertes, vamos con mucha fe. La fuerza, pues, por supuesto, Dios. Primero que nada, porque soy yo, ¿no? Y de salir libre, Jimmy, ¿qué va a suceder si esto no se corrobora y todo esto? ¿Van a apelar? ¿Van a ver qué es lo que sucede? No, sabemos. Vamos a checar todo esto. Es decisión también, a la decisión de Alexa, de la abogada. Y vamos a, bueno, a lo que ya sigan, ¿no? ¿Hay algún mensaje que sale a Daniela? ¿Hay algún mensaje para Daniela que sale? Pues es que no sé, yo creo que sí. Yo creo que es que no es nada contra Daniela, ¿sabes? O sea, cero, cero. Y vosotros no tenemos nada contra Daniela, ¿no? Pues es que era un problema que iba a denunciarlo y el problema es analizar a su papá. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí es un proceso de ellos dos. Entonces yo creo que ya estaba contra ella y nada que decirle. Porque no, ella no es... Decía Alexa que tu hija que nunca se comportó como una hermana cuando estaban juntas mucho tiempo. ¿Tú llegaste a ver un mal comportamiento de ella? Pues mira, la verdad es que ya cuando convivían ellas más, yo ya no estaba presente. Yo ya estaba separada de ella. Entonces, este... Digo, yo cuando conviví a ver una chiquita, era una chiquita sumamente linda. Era una niña preciosa. Pero yo la dejé de ver muy chiquita. La verdad, la dejé de ver muy chiquita y ya ellas convivían más. Y pues cuando estaba con mi papá, se llegaron a ver algunas veces. Y muchas veces estaba ella muchas veces. Y le veía mucho papá, esa. Le veía mucho. Entre semana, fútiles de semana. A veces no estaba Daniela. Y cuando estaba, pues convivían. Sergio, me dio la noticia hace rato que salió. ¿Qué sentía acompañándolas cuando ustedes le pidieron ayuda? Es un amor. La verdad es un tipazo. Y ha sido súper lindo con vosotras. Yo, como mamá, no sabes cómo le agradezco el ex. Lo que él hace más que nada es emocionalmente. Es emocional, es hecho borras. Y siempre está con mucho cariño. Pero legalmente sí no tiene absolutamente nada. Pero bueno, emocionalmente ha estado. Y es un tipazo. Un tipazo. Ojalá lo pudiera conocer realmente. Vamos a armarlo porque es un... ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? Este hombre que es el padre de tu vida, ¿qué sientes? ¿No te dan ganas de repente verlo? ¿Qué es esa música? ¿Qué está encima de él? ¿Sabes qué es lo peor? Que lo que a uno mucho se tiene. Lo que es mucho, muchas cosas. Por supuesto que a uno se hace un poco. ¿Sabes qué? El verlo a mí me causa mucha lástima. O sea, pudiera ser hasta el concreto de mi parte. Pero me causa lástima. Y después, cuando lo oigo hablar, yo oigo la salta de mentiras que dice. Porque porque es muy manipulado. Entonces, cuando empiezo a ir todas las que vayas, ahí es de manera del contador. Entonces, porque vengo a cruzar. Es que no sigo a cruzar. Se volvaba. Se volvaba. Entonces, ahí es cuando... Cuando sí le sale lo mamá. ¿Qué tan involucrada estás en la realización del documento? Mira, ahí sí no podía decirte nada. Porque eso lo está realizando en mi compañía. Dependiente, entonces, lo que sea el documental sí no tengo mucho que decir en este momento. Pero pues esperemos que ya acabando todo este proceso podamos... Pero obviamente eso complica tener de un dinero. O sea, es un dinero para ayudar a tu hija cuando salga este... Porque se va a monetizar, ¿no? Se va a vender. De verdad, de verdad, te loco, contento. Y eso sí, ya no hablaríamos. Ya terminando todo esto, de verdad, les prometimos que podemos hablar. Y ahorita sí, ya estamos aquí todas. Y un mensaje a la gente que te ataca allí. Que dice que manipulas a tu hija. ¿Qué les puedes decir? Pues ojalá que me conocieran a mí, que conocieran a mí. De verdad, si ustedes supieran lo que es esta chiquita, lo que... Bueno, yo digo mi chiquita porque es mi hija, pero ya cumple 21 en mayo. Es una niña sumamente madura. Es una niña muy, muy inteligente, de verdad. Ella es la que me regaña mucho, por cierto. Claro, cuando me empieza a regañar, les digo, Ah, que verán todos los que dicen que te van a ir a ir a ir a ir a ir. No, pues simplemente que ojalá ya el tiempo, el tiempo los da. Y solamente el tiempo me da la razón, ya con todo. Y solamente el tiempo, 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 Gracias.